Se fueron, tranquilístate ¿Dónde estamos? En un lugar seguro Puedes ocultarte aquí hasta que se vayan todos tus fans ¿Por qué tantos maniquíes? Oh, estuve esperando este momento mucho, mucho tiempo ¿Y qué vas a...? ¡Ay, ratas! ¿Qué es eso? ¡Bienvenido, Silo Brax! ¡Qué tonto eres! ¡Soy Amarillis! ¡Soy tu mayor fan! Guardo todo lo que descartas, hasta tu diente de leche Pero ya no necesito esta basura ¿Te tengo a ti? Me costó mucho que entraras aquí Aunque algunos creyeron que no lo lograría ¿Quién ríe última hora, eh, Janice? ¿Eh? Silo ¿A dónde fuiste mi sensación, Pop? Silo Esta chica está loca Loca como tragarse un pollo entero ¿Dónde estás? No te encuentro ¡Mamá! ¡Ven a buscarme ya! ¡Me secuestro! ¡Aquí estás, Silo! ¿Grilló? Lo siento, Silo no puede hablar ahora Ni nunca más ¿Quién habla? ¿Dónde está mi hijo? Nunca pensé que tu rostro sería tan suave como la carita de un bebé, Silo Tienes al chico equivocado Yo decía que era Silo porque, bueno, me parezco a él Oh, yo conozco a Silo ¿Y tú eres Silo, Silo? Mi nombre es Grillo Green, lo juro Eres gracioso cuando mientes, Silo Pero basta de charla Conoce a tu nueva pareja de canto Soy yo No, tú estás loquita Y yo me iré de aquí Vamos, Silo Vamos a cantar para siempre ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude, por favor! Ya basta, Silo Guarda tu voz para el dueto Yung hei, yung ho, yung hei, yung ho, yung hei, yung ho